Bien, pues en este viernes 19 de enero vamos a platicar, vamos a platicar, más que una entrevista, es una plática que vamos a tener con Arturo Cano, periodista, cronista de La Jornada, testigo de muchos de los acontecimientos políticos de nuestro país durante ya largo tiempo. Así es que saludo con gusto Arturo Cano. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. En este viernes de fin de precampañas nos viene un larguísimo túnel, ¿no crees? Pues de aquí a marzo, que comienzan ya formalmente las campañas, son muchos días en los que no está muy claro qué sí se puede decir, qué no, hasta dónde, qué es un acto anticipado de campaña, cómo distinguir un llamado al voto del elogio a un candidato o precandidata, en fin, viene este larguísimo periodo. Pero bueno, pues ayer fueron los cierres de los tres personajes que están en la lisa ya rumbo a la elección de junio. Sí, tres interesantes. Uno en Monterrey, que pues era el reducto natural al que tenía que concurrir Jorge Álvarez Maínez, que no deja de ser un caso así para la historia política, Arturo, el cerrar una precampaña Jorge Álvarez Maínez de una precampaña que no alcanzó a hacer porque todo el tiempo se le consumió a Movimiento Ciudadano en todo ese jaleo relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que había sido ya decidido, declarado como el precandidato formal de Movimiento Ciudadano y no aceptó que le hurgaran que el PRI y el PAN pusieran un gobernador sustituto de Nuevo León que habría de revisarle los cajones del escritorio para buscar asuntos presupuestales, buscar actos de corrupción, buscar gastos tanto del propio Samuel García como de Mariana Rodríguez desde su oficina llamada AMAR, que era pues una plataforma electoral para quien ahora quiere ser presidenta municipal de Monterrey. ¿Cómo viste ese proceso de Naranja Morena, Álvarez Maínez y su cierre de precampaña ayer, Arturo? Pues es, digamos, fue un cierre pequeño como pequeña fue la precampaña que pudo hacer Álvarez Maínez, amarrado, totalmente amarrado a la figura del gobernador, pero sobre todo de su esposa, Mariana Rodríguez, que busca la candidatura en Monterrey. Entonces, bueno, pues esta apuesta me parece más publicitaria, más de redes sociales, más tiktokera que una propuesta política que ofrezca una diferencia. Basados en la edad que tienen los personajes, algunos de los dirigentes del movimiento naranja, del movimiento ciudadano, así como el gobernador, su esposa y el propio Maínez, pues quieren oponer ese dato cronológico y convertirlo en un combate a lo que llaman la vieja política, aunque pues todos sepamos que el dueño, el mandamás en movimiento ciudadano, pues es uno de los más preclaros representantes de la vieja política, Dante Delgado, un hombre ya de mayor edad, pues que ha apostado por estos jóvenes que le han, que han llegado desde distintas opciones políticas. Por ejemplo, en el caso de Maínez, tú recuerdas la época de las tribus del PRD, cómo hubo una tribu, una tribu o un grupo que se llamaba Nuevo Sol, que agrupaba a militantes del Partido Comunista, luego del PMS. Fue el de Amalia García, entre otros. Exactamente. Así como Nueva Izquierda terminó siendo conocida como Los Chuchos, a la corriente Nuevo Sol o Foro Nuevo Sol, terminaron llamándole Los Amalios. Pues Maínez fue un Amalio, porque comenzó su carrera política justo en Zacatecas, cuando Amalia García era gobernadora. Por el lado de la del segundo lugar, como dijo Claudia Chemon ayer en el Monumento a la Revolución, pues eligió Guanajuato para cerrar. También muy previsible, ¿no, Julio? Sí, sí, bueno, pues claro que recurrieron a los lugares donde tienen mayor garantía de poder hacer una reunión más o menos exitosa. Y desde luego, Guanajuato y Yucatán son los dos lugares donde hay fuerza electoral del Partido Acción Nacional. Fíjate que me contaron una anécdota muy curiosa relacionada con Yucatán y que tiene que ver con la candidatura de Xochitl. Uno de los problemas que ha tenido esa candidatura es el escaso conocimiento que tiene Xochitl Calves, que ha ido creciendo obviamente en estos meses ya de actividad política, de actividad proselitista, pero pues ha sido una batalla cuesta arriba. La cosa es tan complicada que en el evento que tuvo recientemente en Mérida, pues a la hora de que entraron al evento se quedó fuera la hija de Xochitl Calves, le cerró el paso en la seguridad y ella argumentó para poder entrar. Es que ya entró mi mamá y le preguntaron a los de seguridad, ¿y quién es tu mamá? Ese es uno de los rasgos, pues, del desconocimiento que en muchos lugares del país hay sobre la personalidad, la persona, el entorno de Xochitl Calves. Y a mí me pareció, además de todo ello, que efectivamente recurriendo a Guanajuato, que junto con Querétaro y con Yucatán son los reductos panistas, el discurso de Xochitl me parece, no sé qué opines, Arturo, pero que en ese estilo rijoso que le han reconstruido, porque era original de ella, lo perdió tratando de simular de pronto que ya iba a ser mucho más finita en eso, finita de finura, no de finito de algo que está por terminar, o bien ustedes dirán cuál finitud escogen. Pero bueno, de ese momento en el que se volvió finita señora de las Lomas, ahora regresa al mismo postulado rijoso, pendenciero, pero me parece que insustancial, porque está fundando sobre todo su discurso, su nueva narrativa, en ese hecho de que Claudia no quiso participar, huyó del debate, cuando realmente los debates están establecidos, ya serán tres, serán obligatorios, y no habría ninguna condición para que de un día para otro Xochitl convocara y exigiera que hubiera un debate con quien además lleva la delantera en todo esto. Pero, ¿cómo ha sido viendo la evolución de este nuevo discurso que dicen quienes proclaman la resurrección de Xochitl, Gálvez, Arturo? Bueno, en ese camino de resurrección quieren revivir también otros cadáveres, y en este caso el de Vicente Fox, que es un cadáver político que se hizo célebre, que dio un golpe político con aquel muy conocido y narrado episodio del hoy, 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 con Cuauhtémoc Cárdenas y La Bastida. Entonces, han buscado regresar a esa ricosidad, a esa pelicosidad que yo creo que deja muy contento a un sector de la oposición, al sector que basa toda su actividad política en el odio que le tiene a la 4T y en particular a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Para ese sector, tal vez este discurso sí sea muy pegador, pero el error del bloque opositor está en que ese discurso pues le habla a los que ya tienen convencidos. Ya no es un discurso para convencer a nadie más, para sumar y quizá sea algo de mantenerse de esta manera, que se vuelva contra la propia candidata, porque hay muchos estudios electorales que se han hecho en otros comicios, en otros momentos políticos, que indican que hay importantes franjas de los votantes que rechazan la ricosidad, que rechazan el choque, que rechazan un discurso polarizante fundado en ofensas, en diatribas, fíjate que en el cierre de Claudia Chamban, por ahí anduve ayer en la tarde, antes de que ella llegara al templete, hubo solamente un maestro de ceremonias que evidentemente traía un guión preparado por los estrategas de la campaña y que se dedicó a dar respuesta en las frases que soltaba al mensaje o a los mensajes recientes Xochitl Galvez, a decir aquí no necesitamos bravatas, aquí no necesitamos ocurrencias, no hace falta nada de eso. Lo repitió una y otra vez porque el trayecto de Claudia Chamban hacia el templete ahí en el monumento a la revolución, pues fue bastante largo porque ella acostumbra en este tipo de eventos ir saludando a la gente, tomándose fotos y pues ya te imaginarás, aquello fue un lugar solamente propicio para los expertos en evadir o aguantar los apachurrones y los empejones y los pisotones porque pues había muchísima gente. Sí, sí, efectivamente fue un acto, según lo que he leído y lo que han reportado, entre otros, Alex Fernanda que hizo un reportaje sobre el tema, pues una asistencia muy numerosa, muy cuantiosa. Y pues yo no sé cómo lo veas, Arturo Cano, pero pareciera que la nota política se la llevó el retorno de Marcelo Ebrard. No sé cómo lo viste físicamente, yo vi los videos en los cuales se da ese famoso abrazo, que ya hay quienes dicen que es el abrazo de Cuatrotempan, el abrazo de la 4T equilibrado o equiparado con el abrazo histórico. Entonces dicen fue el abrazo de Cuatrotempan, fue un abrazo relativamente frío. Digo, no es que uno esté esperando que se vuelquen en emociones extremas quienes se abrazan en el templete de un acto público, pero no se vio demasiado convencido y luego leí por ahí alguna nota en la cual decían que le preguntaron a Marcelo si esto era una reconciliación y que habría dicho que no, digo que habría dicho entendimiento, no una reconciliación, sino que él precisó entendimiento. Total, que ahí estuvo Marcelo Ebrard, no se ha emitido la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que había dicho Marcelo que iba a esperar a que se diera para entonces él tomar una decisión. No se ha dado y no necesariamente está en el horizonte muy inmediato. En fin, ¿cómo vas viendo todo ello, Arturo? Pues ni tampoco la ha retirado, ¿no, Marcelo? No, si se acude a este evento se entiende que ya se suma y si a ello le agregas que se han ido incorporando personajes cercanos a él, tanto a las instancias del Partido Morena como a los equipos de campaña de Claudio Echema, pues habría ahí una posibilidad de entendimiento, ¿no? Tiene ya, por ejemplo, la figura de Javier López Casarín, candidato a la Alcaldía Álvaro Obregón o aspirante a la Alcaldía Álvaro Obregón, ha incorporado a una persona cuyo nombre no recuerdo, Jesús se llama, me parece, la persona que se incorporó y que fue al equipo de Claudio Echema y que fue anunciado como el encargado o enlace con las comunidades migrantes. Me contaba alguien del equipo de Claudio Echema que, pues, conocieron a este personaje en una reunión que habrá nada con él, que desde entonces no lo han vuelto a ver, o sea, no sé hasta dónde realmente esa incorporación de personajes cercanos a Marcelo Ebrard esté siendo algo más que un gesto para ponerlo en las notas, para divulgarlo como un entendimiento, efectivamente, entre Marcelo y Claudia. Marcelo se vio ahí algo un tanto incómodo, llegó y en ese momento fueron subiendo varios de los personajes, los que contendieron con él a Dan Augusto López, que tampoco se había parado en muchos eventos y que cuando se paraba lo hacía con una cara como de cierto fastidio, como de cierto hastío. Y, bueno, pues, ahí se juntaron Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Fernández Noroña y otros y, pues, como a las antiguas maneras del PRI, que llegaban todos a los templetes y se daban golpes en las espaldas muy fuertes, ¿no? Ese es como un gesto muy de político mexicano, de que compadres se pegan duro en la espalda y luego, pues, ya todo el mundo fue tomando su lugar, Marcelo se le veía a la distancia, desde donde estaba yo, pues, se le veía un tanto incómodo, me dio la impresión de que hacía o extrañaba las fiestas o que más gente se le acercara a saludarlo, de pronto incluso se concentró en su teléfono. Y cuando Claudia Sheinbaum hizo el recorrido, también he estado en varios eventos de ella y he visto que eso acostuma a ser, saluda a la primera fila, uno por uno, personas que estén en la primera fila y va, habitualmente va diciendo el nombre de la persona que saluda y a veces algo más. Entonces, cuando llegó con Marcelo, así le dijo, Marcelo, y fue ese abrazo que todos vimos en los videos, como también vimos a Marcelo, digamos, un tanto relajado, porque me dice una persona que lo conoce bien, lo que me sorprendió fue la barriga que trae, porque se ve que ha descansado o que le ha favorecido o desfavorecido, según se vea, este tiempo de retiro de una actividad tan intensa como la que tuvo hasta las últimas semanas. Pero bueno, así fue Claudia Sheinbaum, en mi opinión, hizo un discurso, para decirlo en los términos de la 4T, hizo un discurso en los márgenes del primer piso de la transformación. En los márgenes del primer piso, no se salió para nada de ahí. Con algunos atismos de lo que podría ser el segundo piso. Atismos, señales apenas, ¿no? Diría yo, por ejemplo, sus referencias a la lucha contra el cambio climático, que no suele estar muy presente en el discurso presidencial, de la comunidad de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, su propia arenga de hagamos de una mujer la primera presidenta de México. Este, pero en general yo creo que fue, se mantuvo en esos márgenes, incluso cuando hizo el repaso de los logros, tanto del gobierno de López Obrador como del suyo propio en la Ciudad de México, un repaso, pues casi que un listado a la manera de una ametralladora verbal, para después concentrarse en una parte más sustancial del discurso, lo que fue tomar estas palabras, libertad y democracia, que ha tomado el frente opositor, para decir que la lucha electoral del próximo junio es por conservar las libertades y la democracia. Y me pareció bueno el fraseo de Claude Schemann, en el sentido de, pues, de cuál libertad nos hablan, de la libertad de aplastar al más débil, que fue lo que ejercieron durante mucho tiempo quienes gobernaron los exenios pasados, o de cuál democracia, de una democracia que solamente favorece a una minoría. Saliéndose un poquillo de esos márgenes, habló de, introdujo otro elemento, el de la dignidad humana, hablando, o poniéndole otro nombre, digamos, a lo que ella ha llamado ciudad o país de derechos, que lo hizo desde que era jefa de gobierno, como una línea de ir todo el tiempo haciendo crecer los derechos, ampliándolos, fortaleciéndolos, y en ese mismo camino adelantó que habrá beca universal para todas las niñas y niños, y ella es la presidenta de la República. Fija, en los meses anteriores se había referido a este programa que ella desarrolló aquí en la Ciudad de México, pero había dicho que estaban, pues, haciendo los cálculos de dónde salió el dinero y si sería posible llevar a cabo esta idea, porque representaba una cantidad similar a lo que se destina a las pensiones de los adultos mayores. Me parece que eso fue básicamente el discurso de Claudia dentro de esos márgenes y que esta discusión que traen desde hace rato sobre que si llenó la plaza, que si la carrera, eso llenó varias veces el monumento a la revolución. Yo llegué un par de horas antes a las inmediaciones del monumento y me tocó ver contingentes que ya iban de salida. La gente que ya había llegado, había cumplido con pisar base o tocar base ahí en el monumento, y entonces todo el tiempo era un ir y venir, un entrar y salir de personas. Digamos que en esta ocasión Morena no dejó nada al azar en términos de mantener o refrendar su supremacía en la lucha callejera. Sí, mira, sí, perdón. No, y tendría también que preguntarme si el hecho de que el personaje que aparece en el encuadre de la cámara todo el tiempo detrás de Claudia Heimann es Omar García Járcuz. Ahí me parece que tampoco hubo azar. Sí, sí. Del otro lado, porque en el planco opuesto, aunque el encuadre de la cámara no ayudaba, del otro lado estaba Ernestina Godoy. Sí, así es. Era un mensaje como de seguridad a toda costa, seguridad por encima de todo. A esto voy. Exacto. Ese era la preparación. Mira, está este mensaje de Priscila Martínez que nos precisa que es Jesús Valdés Peña, el personaje del que hablamos, el que está integrado, supuestamente en el comité de campaña, en el comité central, y que es una representación de Marcelo Ebrard. Jesús Valdés Peña fue embajador de México en Haití, designado durante la administración de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y antes ocupó diversos cargos en gobiernos, en administraciones de Marcelo Ebrard. en la Ciudad de México ocupó varios cargos, y también con Marcelo, cuando Marcelo estaba en el gabinete del entonces jefe de gobierno López Obrador, allí estaba Jesús Valdés Peña como parte del equipo de Marcelo Ebrard. Así es que, pero... Fíjate que no se me grabó su nombre, porque cuando lo nombraron, tú sabes que yo tengo contactos con dirigentes de las comunidades migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, los que me invitaron a presentar el libro a Los Ángeles, y también amigos de las comunidades migrantes en Chicago, Nueva York, y cuando lo designaron, yo les pregunté si lo conocían, y la mayoría me dijeron que no, que no tenían ni idea de quién era, de quién era el personaje, que sabían que era diplomático, pero que no habían tenido un trato con él, y que no sabían de un trabajo concreto del personaje en materia de relación con las comunidades de mexicanos en el exterior, y particularmente en Estados Unidos. Sí, así es. Había ocupado algunos cargos de, digamos, en las embajadas de México, estoy leyendo, en Dinamarca, Italia, Brasil y Costa Rica, y distintos consulados de su nación, México, en Estados Unidos. Lo cierto es que, pues desconocido políticamente, y es simplemente el representante de la corriente de Marcelo Ebrard en estos comités que ha ido organizando de apoyo Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, Arturo, la llegada de Marcelo Ebrard genera críticas en dos ámbitos, en lo interno de personajes seguidores del morenismo que dicen Marcelo va a traicionar tarde o temprano, va a llegar con su grupo y su cuota de candidaturas que van a ser diputados marcelistas, senadores marcelistas, y más adelante, cuando haya cualquier incidente o ruptura, él va a agarrar sus canicas y se va a ir a otro lado. Es decir, hay una corriente de inconformidad y de recelo hacia la conducta política de Marcelo Ebrard. Y por otro lado, desde fuera, también la oposición en lo externo. Ya viste que la propia Xochitl Gálvez dice que exhorta a Marcelo a que sea congruente y a que siga impugnando en la queja que había presentado. Fuego interno y fuego externo, Arturo. Así es, y todo propiciado por... Fíjate que por la mañana estaba reflexionando en qué decir ahora de este nuevo episodio de Marcelo Ebrard, porque a veces a uno le resulta incomprensible que un político con su experiencia, con su trayectoria, incluso con su talento político, pues haya dado toda esta vuelta para llegar al mismo punto, ¿no? O sea, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dirían algunos, ¿no? Pero creo que es una característica que tiene que ver con una suerte de... ¿Cómo decirlo? De egocentrismo político. No me quiero poner psicologista, pero egocentrismo político. Recordemos que si bien Marcelo presume que ha estado con López Obrador desde hace muchos años, al menos desde el año 2000, cuando declinó su candidatura por el Partido Centro Democrático a favor de López Obrador, que buscaba y llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo, aunque haya acompañado ese proyecto, siempre lo hizo desde su propia trinchera. O sea, fue diputado del Partido Verde. Sí. Cuando Andrés Manuel ya estaba distanciado del PRD, él buscó a ser diputado del PRD, luego ahí los PRDistas lo traicionaron, en fin, ¿no? Y esta actitud que ahora vimos con Claudia Sheinbaum la tuvo también en otros momentos con López Obrador cuando buscaba ser candidato del PRD y veía venir la persecución por el tema de la línea 12, se había distanciado ya de Mancera, alguien que era cercano a él en aquel entonces le sugirió que buscara ser diputado por Morena y su respuesta fue ¿me estás sugeriendo que le regale todo mi capital político a López Obrador? Bueno, digamos que es un personaje que siempre ha estado con su propio juego aunque haya en algunas etapas coincidido de manera muy cercana con el con el obradorismo este aunque frente a esas preocupaciones de internas internas pues yo me preocuparía más por otros personajes que están sumando ahora o con los ya sumados en otros momentos que ahora le están jugando las contras al movimiento de la 4T como el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos que está haciendo muchas jugadas contra la propia candidata de Morena Margarita González pues seguiremos platicando de estos y otros temas Arturo como siempre te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y el que nos compartas el conocimiento a detalle de muchos de estos procesos y el contexto de lo que vamos hablando Arturo agradezco a ti Julio la oportunidad de conversar y pues muchos saludos a todas y todos quienes nos siguen gracias gracias gracias